de trabajo muy intenso, que le demos mucho apoyo a tantísimas personas que creo que son como de etanía, lo que vamos a decir acá. Entonces, vamos a empezar. Bueno, este festival contó con 40 inscripciones, de las cuales se acercaron de 3 personas al festival de todos los niveles, edades, lugares del país, diversas instituciones, inclusive extranjeros, como dos compañeros de Chile, que tuvieron una gran participación. Bueno, empezamos agradeciendo a la Escuela de Artes Musicales por apoyar la iniciativa desde el inicio, desde el 2018, con el primer festival. A la Oficina de Producción, con Melissa Pacheco, Maribel, han hecho un trabajo de apoyo logístico increíble, nunca nos han dado la espalda y siempre han estado asesorando. Y, bueno, ha sido increíble. Bueno, Valeria Piedra, la persona que ha hecho todos los videos, a las personas de la ODI, el director Federico Molina también, Teatro de Artes, todo el decanato, bueno, todas las personas de Artes Musicales. Y a nuestros patrocinadores, el maestro Germán Azulango, que siempre confió en nosotros, donó 10 becas de un arco, también auspició toda la avenida del maestro Eric Hansen, que estuvo la primera semana, el Centro de Estudios Brasileños, que nos otorgaron dos becas, que ahorita vamos a anunciar quienes los tienen para estudiar portugués, revisión filológica, Pablo Palma, que ella literalmente dio una identidad de seriedad al festival a la hora de escribir cosas. Natalia Bertana, quien diseñó todos estos bellos artes, David y Mintzul. Ella se encargó de todo el asesoramiento de redes sociales, fue un trabajo un conjunto muy fuerte. Y de verdad, a estas personas que son como las principales gestoras de asesoría, de apoyarnos, de darnos todo el apoyo logístico. Y ahora una persona muy especial que trabajó muy intensamente para dar unos detallitos para los participantes, Ana Grosso. Bueno, sin más también, tuvimos el apoyo de Ayuda Desinteresada, que funcionó como donación, vamos a hacer unos agradecimientos a diversas familias, la familia Carmona Solano, la familia Muñoz Delgado, la familia Carmona Muñoz, y la familia Amadora Araña. Desde el comité, un profundo agradecimiento, un profundo agradecimiento porque efectivamente sus esfuerzos y sus ayudas desinteresadas nos facilitó mucho el camino y las herramientas que se pueden poder trabajar y operar. A Javier Alvarado Vargas y a Yula Neval, que su familia y su seno familiar acudieron a uno de los participantes chilenos. Y se fue hoy, pero tengo entendido que se fue muy bien atendido, lo pasó muy bien. A los profesores Fede y Mora, Renato Oje y Juan María Darana, por su acercamiento y su tutoría a los programas de música de cámaras de CAF. A nuestro staff, que también funcionó desinteresadamente, las hermanas Padre y Abigail Murillo Jiménez, Mariana Segura, que ocurrieron mucho en el festival con fotos y videos, y recuperando en las redes sociales. Gracias a ustedes, porque definitivamente nosotros no habíamos podido hacer una. A los músicos colaboradores del programa de música de cámara picada, Diana Pacheco, Daniela Rivera, Carlos Piedra, Javier Lavario, Jeremías Pajarco, Jemíce Queira, Emilio Aiziga, y Manuel Loaiza. Gracias por su trabajo, que también les interesados por su tiempo, y por su dedicación en el entrar en el sectorio tan demandante y en tanto tiempo. A nuestros conferencistas, Javier Alvarado, Pedro Gómez, y Romano Solano, quien también le dieron un toque de detalle al festival, al brindar sus experiencias, sus conocimientos habitados, que hicieron que el festival se enriqueciera muchísimo más. A los profesores, Juan Pablo Mora Saborío, Luis Álvaro Zamora Vega, y Pedro García, que acompañaron también el programa de intermedio, y que nos involucraron también en la ilámica de estudio formal de nuestro país. A nuestros profesores internacionales, Eric Hansen, y Tío Delor, que con mucho trabajo, mucha entrega y mucha pasión, se entregaron a todos los participantes, nunca pusieron un pelo, nunca se quejaron, nunca hubo ningún problema con ninguno de ellos, y siempre dieron la milla extra sin que nosotros lo perdíamos. Desde el comité, el festival, y creo que todos los participantes, como decir, estamos en deuda, y les dieron un aprecio enorme a sus profesores. A las filmistas colaboradoras, y destentos clientes, y Tani Corder, que también asumieron el reto de tocar un repertorio del primer nivel, con los solistas y ejecutantes del primer nivel, en muy poco tiempo. A una misión de trayectoria, y de honor, que si no fuera con esta persona, muchos de nosotros no estuviéramos aquí, porque se nos abrió la puerta, y se nos dejó pasar, a el ex profesor de la cátedra de un trabajo, amigo, maestro y profesor, que está aquí con nosotros, Juan José Gamboa Guerrero, si le pudiéramos dar un abrazo. Bueno, pues, es algo que veníamos pensando hace tiempo, no podemos formalizar en algo concreto, como un presente, sin embargo, desde el comité, creemos que es importante reconocer la labor de algunos estudiantes, definitivamente con su actitud de liderazgo, su actitud musical, su actitud humana, sobre todo, fueron ejemplos, o se le llevaron cuestiones, bastante bien, entonces, creo que es del comité, no lo podemos materializar en algo concreto, queremos hacer una mención, al estudiante chileno, Carlos Brenner, por todo su trabajo hecho, su dedicación, su buena energía, un aplauso para Carlos también. Aplausos 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 Para el concierto, vamos a hacer entrega de dos certificados a personas que también tuvieron un rendimiento de liderazgo bastante bueno en el festival, en este caso, Luis Alonso Zúñiga, una beca por tu vez, ¿dónde está? Eso, un abrazo, Aplausos Aplausos Y, bueno, José López está presente, de parte del comité, y fue el director artístico, Él hizo un trabajo increíble Asignando todas las obras Programando a todos los músicos Es increíble el trabajo que hizo Él también ganó la beca Pero ahorita está tocando con la orquesta heredia Y después hacemos llegar Y sin más por el momento Bueno, gracias No cambies Queremos anunciar Que la fecha del próximo festival 2020 que va a ser increíble Va a ser increíble Son el 6 al 18 de julio Del próximo año Estén muy atentos Y va a ser increíble Y sin más Muchas gracias por estar acá Después de tener el concierto Y ahora lo que queda es escuchar Excelente música Con dos grandes músicos Y muchas gracias Aplausos Gracias 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 Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Antes de continuar con la segunda parte del programa queríamos hacer una aclaración. encontramos un error, un par de errores en el programa de mano. La segunda, la segunda parte del programa de mano, la segunda parte de la mano, la segunda parte de parte de la vida de la mano. ¡Gracias! 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 que el pecho de los dedos que nos acompañe. Deseje tantas veces que este amor ilusorio acabase entre nosotros, y ahora acabó. Pero ni para mí mismo fingir puedo que el desejado fin me alegra ahora. Cada vez que irá también es una fiesta. Nuestro día más feliz nos hace un día más. Para obtener estrellas, debemos tener las sombras también. También, el día más fresco es como el día más fresco. Toda la vida es también una partida. El día más feliz es siempre un día menos. Solo en las estrellas se alcanzan las estrellas. La hora más fresca es así como la más fría. La hora más fresca es así como la más fresca es así como la más fresca. La hora más fresca es así como la más fresca es así como la más fresca es así como la más fresca. La hora más fresca es así como la más fresca es así como la más fresca es así como la más fresca. La hora más fresca es así como la más fresca es así como la más fresca. La hora más fresca es así como la más fresca es así como la más fresca es así como la más fresca. La hora más fresca es así como la más fresca es así como la más fresca es así como la más fresca. La hora más fresca es así como la 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 más fres Gracias. 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 Me gustaría llamar al escenario. Tantas cosas en la cabeza. Eh, mi querida pianista, Tanya, concierto. lateral, seatingos y empregio concierto, concierto, com. Y también quisiera llamar al escenario, Melissa Césapa. Traomón. Gracias. Me gustaría llamar dos personas que fueron extremamente preciosas en esos días en que me quedé acá en San José, en verdad, en San Juan Sur. Hay dos personas que fueron muy preciosas, me dieron mucha fuerza, me acogieron en su familia como si yo fuera de su familia, me dieron mucha energía positiva, me ayudaron a prepararme para esas dos semanas de mucho trabajo. Claro que antes de agradecerles, tengo que agradecer inmensamente y parabenizar, felicitar a los organizadores del festival que son David Araya, Luis Carmona, hay también Rubén, hay también Josué, hay también Luis Segura, un montón de gente de mucha energía que preparó este festival con mucho coraje y partimos para una serie interminable de otros festivales. Gracias. 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 cierre el festival, fue un momento muy intenso, trabajamos bastante y creo que estamos planteando, sembrando cosas muy preciosas para que se pueda dar continuidad a un trabajo bastante profundo. Y vino gente importante, el profesor Eric Hansen, estuvo acá la semana pasada, una persona muy preciosa, muy humana, un gran trabajista, me alegro mucho de poder participar de esa movida, y me gusta mucho Costa Rica y ya pienso en el futuro. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.